Contigo, y solo quiero bailar contigo, solo quiero estar contigo, y quiero ser lo que nunca he sido, solo quiero soñar contigo, solo voy a cantar contigo, voy a hacer todo contigo. Muy buenos días, bienvenidos una mañana más aquí a Costa, no lo es de Televisión, estamos en las mañanas contigo, comenzamos nuestro programa diariamente en directo, donde les mostramos como siempre todas las noticias, todo lo destacado de Sanlúcar de la costa noroeste, donde tendremos por supuesto invitados y hablaremos de varios temas como es la ruta del mosto, o un encuentro de tunas que va a tener lugar aquí en nuestra ciudad. Pero vamos a comenzar también hablándoles de las actividades que se realizan en la vecina localidad de Chipiona, como por ejemplo la segunda exposición ornitológica que tuvo lugar durante este largo fin de semana. Para hablarnos de ello está con nosotros nuestro compañero Toni Galisteo, muy buenas Toni. Muy buenas Rocío, muy buenas a todos. Pues sí, como ya comentábamos, pues era una promesa, aquí tenemos hoy un vídeo completito para que podamos disfrutar de lo que fue esta exposición ornitológica que comenzaba el 31 de octubre y que finalizó el pasado día 3 de noviembre. Era digna de ver, porque la verdad es que mucha gente fue a visitarla, aquello estaba muy limpio, muy amplio, muy organizado, ideal para ir a tomarse una copita, ver los pajaritos tranquilos. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, que fuimos el sábado, procuramos ir temprano para no tener tampoco demasiada gente, porque lo que interesaba era los pájaros, y tampoco íbamos transformando con las cámaras. Y los mismos socios de la asociación, para que la resonancia, pues nos estuvieron explicando qué era cada pájaro, qué lo diferenciaba de otro de su misma raza, qué premio tenía, o sea, algo que si hubiéramos ido por nuestra cuesta y riesgo, pues no hubiéramos podido hacer. Probablemente no entendiéramos mucho de pájaros, ¿verdad? No, de pájaros, cortitos, de pájaros, sueltos a lo mejor, algún que otro pájaro sabemos quién es, ¿no? Otro tipo de pájaros. Otro tipo de pájarraco. Así que tenemos un amplio reportaje, ¿no, Antonio? Sí, hay que darle las gracias muy encarecidamente a la Asociación Unidológica del Faro de Chipiona, porque la verdad es que se portaron con nosotros fabulosamente. Nos explicaron cada tipo de pájaros, nos enseñaron y nos contaron cosas de todos los premios, sobre todo de los primeros premios, que eran un montón. Y, en total, como resultado tenemos ahí, para que ustedes puedan disfrutarlo, un reportaje de 28 minutos de muchos pajaritos. Bueno, pues si te parece, vamos a verlo y después seguimos hablando de esta asociación, que tiene más eventos. Sí, tiene más cositas. Vamos a ver el reportaje que nos ha traído Toni Galisteo. Gracias por ver el video. Buenos días, estamos aquí en Chipiona, en el segundo concurso de exposición de Canario y Cultura, que organiza la Asociación Unidológica del Faro. Y vamos a hacer, más o menos, le vamos a explicar el tipo de canario que hay, las modalidades y solamente, pues, ir informando de cada especie de canario. Pues aquí tenemos la especie de canario, que es el licopromo blanco. Donde hay, pues, hay premio a lo que es individual y premio por equipo. Este, por ejemplo, es un segundo premio de equipo, que serían los cuatro pájaros que están en línea. Aquí tenemos un primer premio del licopromo blanco, con 92 puntos. El pájaro blanco siempre suele tener más puntuación que otro tipo de pájaro por el licopromo. Es limpio. Es limpio y siempre, otro tipo de pájaro siempre tiene una plumita más amarilla, o las patas, o... Y este pájaro, casi todos salen con 89-90 puntos. Aquí tenemos un primer premio del licopromo amarillo intenso, con 92 puntos también. Un pájaro con 92 puntos suele ver muy poco en los concursos, casi cuatro o cinco pájaros. Lo normal para tener premios son 90-91. Un pájaro con 92, que son pájaros buenos. Aquí tenemos un primer premio en equipo del licopromo amarillo, que concursan los cuatro pájaros que están en línea. Entre los cuatro suman los puntos, el que más puntos saque, pues se dan los premios. Aquí tenemos un primer premio de individual, de amarillo nevado. Como verán, se distingue por el otro premio, por el color. Este es un color un poquito más apagado, este es un color más intenso. Este es un primer premio también con 92 puntos. Aquí tenemos un primer premio y un tercero de licopromo amarillo marfil nevado. Que es un poquito más claro que el otro pájaro que vimos anteriormente. Se me hizo un pájaro un poquito más pequeño. Un primer premio de licopromo amarillo mosaico. Mosaico, se dice mosaico por la canetita amarilla que tiene y los colores amarillos que se le ve en las alas. Parece el rojo mosaico, pero en amarillo. Un primer premio con 92 puntos. Aquí tenemos un primer premio en equipo de licopromo rojo intenso. Donde hay tres pájaros con 90 puntos y uno con 89. Son pájaros preciosos. Aquí tenemos un primer premio de rojo intenso con 90 puntos. Aquí tenemos un primer premio de licopromo rojo nevado con 91 puntos. Es parecido al rojo intenso, pero un poquito más claro. Y se le ve algunas plumitas blancas en el cuerpo. Aquí tenemos un primer premio de licopromo rojo marfil nevado. Aquí tenemos un primer premio de rojo mosaico con 90 puntos. Los míos de los pájaros más bonitos que hay en el concurso son, por lo menos para mí, los rojo mosaico. Y un pájaro muy complicado de conseguir premio porque unos pájaros que tienen mucha dificultad pasa con un pájaro perfecto. Tenemos un negro blanco con 90 puntos, que es un primer premio. Pero en equipo, que sería con 364 puntos, los cuatro pájaros sacan 374 puntos. Es un equipo de rojo, perdón, de negro blanco. Aquí tenemos un primer premio de Agatha Plata con 90 puntos individuales. No, perdón, en equipo. Con 364 puntos. El equipo son los cuatro pájaros que se ven en línea. Hay tres pájaros con 90 puntos y uno con 89. Aquí tenemos un primer premio individual de Isabela Blanco, con 91 puntos. Aquí tenemos un segundo premio porque el primero ha quedado de cierto en negro, amarillo intenso, con 89 puntos. Pájaro grande. Tiene las patas y el pico muy negro. Tiene lo que puntúa también, que tenga las patas y el pico negro. Y el color verde porque sea intenso. Aquí tenemos un primer premio de negro, amarillo, mosaico. Con 91 puntos. Aquí tenemos un tercer premio de Agatha, amarillo, mosaico. Aquí también queda el primer premio de cierto, por no tener la calidad que los jueces ven conveniente para dar un primer premio. Aquí tenemos un primer premio en equipo de bronzo intenso. Son los cuatro pájaros que se ven en línea. Tienen 3,89 puntos y 1,90. En total de 362 puntos. Un pájaros también muy bonitos, unos colores muy vivos. Aquí tenemos un primer premio de bronzo nevado. Es igual que el otro, pero no es tan intenso. El color es un poco más apagado. Este es un equipo. Con 361 puntos. Aquí tenemos un primer premio de bronzo nevado, con 90 puntos. El bronzo nevado es un pájaro un poco más grande que el intenso. Aquí tenemos un primer premio en equipo, con 362 puntos de bronzo mosaico. Aquí tenemos un primer premio de bronzo mosaico, con 91 puntos. Aquí tenemos un primer premio individual, agata rojo mosaico. Aquí tenemos un primer premio de agata pastel rojo mosaico, con 90 puntos. Individual. Aquí tenemos un primer premio individual, de agata opal amarillo mosaico. Perdón, amarillo intenso. Intenso significa que los colores son más intensos que otro tipo de blusa. Aquí tenemos un primer premio de equipo, de faeo amarillo nevado. Es un pájaro que lleva poco tiempo en reconocer. Son los últimos colores, digamos. Aquí tenemos un primer premio, de satiné amarillo mosaico, con 91 puntos individual. Aquí tenemos un primer premio, con 90 puntos, satiné amarillo intenso. Como verás, es parecido al otro, solamente que el color amarillo es más intenso. Aquí tenemos un primer premio, con 91 puntos, la especialidad es satiné rojo mosaico. Aquí tenemos un pájaro con 90 puntos, un primer premio individual. Topacio amarillo rojo, perdón, topacio amarillo mosaico. Bueno, aquí tenemos un tercer premio, de jaspe amarillo mosaico. Aquí tenemos un equipo de híbrido, de pardillo, por Canarias. Aquí tenemos un híbrido, de jilguero, por Canarias. Y aquí tenemos un híbrido, de lúgano, por Canarias. Y este es un híbrido, de jilguero, mutado, por Canarias. Y este es un tercer premio, de cardenalitos de Venezuela, por Canarias. Y estos son híbridos de exóticos. Y un segundo premio, de un carpo daco mexicano, por Canarias. Híbrido exótico también. Y aquí tenemos ya en fauna europea, fauna europea clásica. Tenemos un segundo premio de verdón común. En este caso es una hembra, vamos. Y aquí tenemos también un jilguero común, que entra en fauna europea, con un tercer premio, con 88 puntos. Y aquí estamos ya con los verdones mutados, vamos, en fauna europea mutada. Que hacía un primer premio, con un paro, con una verdona, con 90 puntos, que es la mutación del verdón mutado satiné. Aquí tenemos un verdón, de que entra en fauna europea, mutada, que sería un verdón pastel a la gris. Un primer premio con 90 puntos. Aquí tenemos también otro primer premio, que sería un verdón mutado en ágata, también fauna europea. Aquí tenemos también otro verdón en fauna europea mutada, que sería un verdón mutado en Isabela, macho. Y aquí tenemos otro verdón, bueno, en este caso sería una verdona mutada, la mutación es bruna, que también entra en fauna europea. Aquí tenemos un equipo de verdones mutado en pastel a la gris. Un buen equipo, ha sido todos los paros con 90 puntos, y ha sacado el total de puntuación, ha sido 366 puntos para el equipo. Todos los paros muy parejos. Y aquí tenemos un equipo también de cuatro verdones mutados, en este caso serían hembras, las mutaciones son Isabela, verdones mutados en Isabela. Otro primer premio, con 360 puntos. Bueno, ya empezamos con la variedad de zóticos. Aquí tenemos un segundo premio, primero premio novio, porque por lo visto no vio pájaros de la calidad que los jueces han considerado oportuna para darle el primero. Y este sería un segundo premio, y el pájaro sería un diamante modesto. Y aquí tenemos un tercer premio, que sería un carpo daco mexicano. Estos paros también entran en la gama de zóticos, y son paros de México. Tenemos un tercer premio con 88 puntos. Bueno, aquí tenemos también un diamante rurroficario, que también estaría de la variedad de pájaros exóticos. Con un primer premio con 90 puntos. Y aquí tenemos también otro pájaro, que vamos a dejar que entre en la gama de zóticos, que sería un diamante de color larga. Aquí tenemos un primer premio también, de un diamante de gul clásico. El diamante tiene mucha variedad de colores, tanto en careta, de todos los colores, mutaciones, igual que en la zona europea. Estos paros son autóctonos de Australia. Y tenemos aquí un primer premio con un pájaro con 90 puntos. En este caso una hembra. Y aquí tenemos otro diamante de gul, pastel. Esto sería ya mutaciones en el diamante de gul. Con un tercer premio con 88 puntos. Y aquí tenemos otro pájaro que entra también exótico, que sería un isabelita de Japón gris. Estos son pájaros autóctonos de Japón. Con un tercer premio en equipo. Este sería un equipo con el tercer premio con 356 puntos. Y aquí tenemos otro ejemplar de, vamos, de exótico, que sería un diamante mandarín. Un pájaro que lleva el primer premio con 91 puntos. Un buen ejemplar. Y aquí tenemos otro ejemplar de, vamos, de exótico. Y aquí tenemos otro tercer premio que sería también en la gama de exótico. Un pájaro que se suele llamar pico de plata, vientro escudo. Y aquí tenemos ya estos serían pájaros ya que son citácidos. Esto no tiene nada que ver con la fauna, con exótico. Y ahí tenemos un primer premio que ha sido para un pájaro que se suele llamar cacariki. Con un primer premio. No tiene puntuación porque los jueces que han venido son de exótico, no de citácidos. Y lo han visto por impresión positiva de los jueces. Y aquí estaríamos ya en pájaros de postura, vamos. El pájaro no tiene nada que ver con el color, sino por la postura del pájaro. Y tenemos un primer premio. Con la variedad Gloster Console. Con 91 puntos. Un buen ejemplar también. Y aquí tenemos un segundo premio con el Gloster, pero en vez de Console, es un Gloster Corona. Por la cabeza, el montón de pluma que tiene desordenada en la cabeza. Un segundo premio con 91 puntos. Un buen ejemplar también. Y aquí tenemos un segundo premio. Pues aquí tenemos la especialidad de postura. Este es un Lizar nevado. Un segundo premio con 90 puntos. Este paro distingue por la espalda que tiene que tener en línea. Y Lizar significa lagarto. Que viene de... Estos paros son de procedencia de Inglaterra. Si se le puede ver la espalda, pues tiene la espalda como si fuera escama de un lagarto. De estos hay tres gamas que son el amarillo intenso, el nevado y el gris. O el azul. Un primer premio de Lizar plata con 91 puntos. Es un pájaro gris con el casquetito en vez de ese amarillo, pues lo tiene blanco. Y se puede apreciar como las patas las tiene negra y el pico también. Es una de las cosas que más... Que más punto tiene, que sea las patitas negras y sobre todo la espalda que esté alineada. Aquí un primer premio en equipo de Lizar... Este es Lizar nevado. Son pájaros... Todos han sacado 89 puntos. Son pájaros buenos. Aquí tenemos un primer premio de raza española. Dicopromo. Dicopromo es amarillo. Con 92 puntos. Estos pájaros son raza española porque son pájaros españoles. Una raza creada aquí en España. Aquí tenemos un primer premio de raza española. Melánico. Melánico quiere decir que es un color entero, por ejemplo verde entero. No tiene, por ejemplo, el amarillo es ricopromo y el amarillo que tiene varias plumas de otro colopo es el pío. Aquí tenemos un primer premio de... Un primer premio de Fice Fancy. Melánico. Como comprobarás es un pájaro pequeñito. Y está así muy gordo, pero no es porque el pájaro está enfermo, sino que la raza esa es así. Claro, muy redondito. Cuando más redondito sea, más puntuación tiene. Aquí tenemos un primer premio individual que es Fice Fancy. Comprobarás parece un pájaro que está enfermo, pero es que es así. No tiene plumas. Tiene jorobas. Las patas tienen completamente derechas. No las doblas. Pájaros que no suelen criar ellos. Los huevos hay que sacarlos a otro tipo de pájaros para que los saquen. Los huevos hay que sacarlos a otro tipo de pájaro, pero es un poco más pequeño. También tiene las patas, como ven, las patas derechas. Te tiene que hacer como si fuera un uno. Lo mira bien cuando agacha un poco la cabeza, te hace el uno, que es una de las cosas que más punto tiene a la hora de juiciar. Aquí tenemos un tercer premio de esta especialidad y es oso japonés. Como la palabra dice japonés, viene de Japón. Es parecido a la racita española, de repente un poco más grande. Y un pájaro de postura y te hace la forma cuando el pájaro está en el saltaero como una media luna. Aquí tenemos un tercero de rizado del sur. Es parecido a aljiboso español, pero tiene más plumas y parece que es un poco más grande. Rizado del sur significa por la pluma que tiene rizada, no es una pluma, digamos, derecha, sino una pluma rizada. Bueno, pues aquí nos despedimos. Este año esperemos, pues, para el año que viene tener el mismo éxito de material este año. El año pasado empezamos con, este es el segundo año que lo hacemos, el año pasado empezamos con 700 pájaros. Este año hemos, pues, sobre 1.200 pájaros aproximadamente. Y de verdad que estamos teniendo bastante éxito por aquí, por la provincia. En un concurso que cada año vamos a más. Y esperemos, pues, que para el año que viene nos veamos aquí otra vez. Y para el año que viene podemos llegar a los 1.500 pájaros. Y agradecer, pues, la asistencia de toda la gente de por aquí, de la provincia, que está viniendo a nuestro concurso. Muchas gracias. Bueno, pues ahí hemos visto este segundo concurso ornitológico. Todo un éxito. Esperemos que para el año que viene continúe, como decía aquí el presidente, ¿verdad, Toni, de la asociación? Pues sí. Y como habrán podido apreciar ustedes en la grabación, el grandísimo esfuerzo que tiene hacer esto. Porque estamos hablando de que son 1.200 pájaros. Habéis visto lo limpio que estaba querido. Sí, 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 sí. El trabajo que tiene, primero clasificar a los pájaros, darle a cada uno, darle a cada uno, darle los premios, darles de comer, que en las aulas estén limpias. Sin embargo, estaban impecables. El esfuerzo que ha hecho la asociación es digno de mención. Y ahí tienes tú en la mano un folletito del próximo encuentro. El próximo encuentro, que es el quinto concurso exposición de Canal y Cultura, que tendrá lugar en Vejer, y que tendrá lugar del 5 al 15 de diciembre. Ya entrando un poquito más en las navidades, el lugar será la caseta municipal La Noria, y la exposición al público será del 11 al 14 de diciembre. Tenemos un teléfono para reservar las aulas, que tiene que llamar del 23 al 30 de noviembre, que es el 626-9198888. Y es el quinto concurso exposición de Canal y Cultura en Vejer, que lo organiza la misma asociación. Lo organiza la de Vejer. La de Vejer, claro. Y claro, evidentemente, pues la de Chipiona, Irá, la de aquí de San Lucas, Irá, en Rota, me imagino que habrá otra asociación, que eso no lo pregunte, pero me imagino que la habrá. Pues también Irá. O sea, lo normal es que las asociaciones de la provincia se muevan entre las distintas exposiciones, no solo por el apoyar el evento de la población, sino por el hecho de participar. Claro, evidentemente. Es muy bonito este de los pájaros. Pues sí, y tenemos, vamos a recordar la fiesta que tenemos en Picojo. Sí, tenemos un par de anuncios y novedades. Tenemos, por supuesto, al DJ Ángel Carmona para el próximo sábado a partir de las 11 y media de la noche, la Sala Picoco. Es el quinto año que se hace este encuentro de Interpeña y estos años anteriores, pues ha dejado un grandísimo sabor de boca. Para que nos hagamos una idea de qué va esto de las noches del DJ, pues podemos disfrutar, por ejemplo, de música de los 80, ¿no? Bien. Pinchada, en este caso, por Ángel Carmona. Y ha dado muy buen resultado porque, la verdad, por lo menos lo digo a nivel personal, para mí la música de los 80 es de la mejor que se ha hecho hasta ahora. De hecho, ahora, en 2013, se están versionando muchísimas cosas de los 80. Así que es verdad, se está recuperando toda la historia. Se está recuperando porque la creatividad musical que había en los años 80 no la hay ahora. Así que es verdad. Ahora casi todo suena igual. Y antes era, eso fue una explosión de imaginación que yo creo que ahora hemos hecho un poquito falto. Y otra novedad es que la fiesta infantil que se estaba celebrando en Picoco ya no va a ser tal fiesta infantil. De hecho, este viernes comienza la tan conocida, tan nombrada y tan antigua fiesta del Instituto, en la sala Picoco. Una fiesta que se ha venido celebrando, pues yo no recuerdo de cuándo, pero desde que yo tenía 20 años por ahí, sé lo que es la fiesta del Instituto allí mismo en Picoco. Una fiesta que ha tenido siempre un buen resultado, un punto de encuentro para la juventud. ¿Y cuándo se celebra? El viernes por la noche. El viernes por la noche. Igual, como estaba antes la de él, que solo era para menores, pues ahora ya no. ¿Se ha cambiado por la fiesta del Instituto, la típica fiesta del Instituto? Claro, entre otras cosas mejor porque, hombre, hay más amplitud de edades. Claro. Lo otro era un círculo muy cerrado, muy limitado. Y ahora pues vuelve a lo que ha sido siempre la fiesta del Instituto. Como ya lo sabía, el próximo viernes, por la noche, en Picoco, la fiesta del Instituto vuelve. Eso es. Bueno, pues tenemos citas en Picoco, como siempre, los fines de semana. Y bueno, solo me queda darte las gracias, Toni, por venir y portar en nuestro magnífico reportaje. Pues nada. Te vemos prontito. Nos vemos prontito. En Chipiona siguen pasando más cositas. Se animan las cosas ya con vistas a las fiestas navideñas, con que nos vamos a ver bastante más a menudo. Claro. A traer cositas de la boca de vecinos. Perfecto. Muchas gracias, Toni. De nada. Nosotros nos vamos a ir unos minutillos a publicidad y volvemos enseguida con muchas otras cosas que tenemos por delante en el programa. Ahora volvemos.